Ya hemos sido capaces de crear nuestro primer minijuego, algo que está genial, pero hay una cosa que todavía falta y es el hecho de que en este minijuego el único control que tenemos es pulsar una tecla en un momento dado. Nosotros lo que queremos normalmente en nuestros juegos es poder controlar algún vehículo, personaje o alguna cosa con teclas de modo instantáneo para poder dirigir su movimiento y en eso es en lo que consiste exactamente este reto. Por eso se titula Toma el control. Vamos a ello. Aquí tenéis las cuatro actividades de este reto que lo que nos van a llevar es a que seamos nosotros quienes tengamos el control del movimiento de la vagoneta y al final no solo vamos a controlar el movimiento de la vagoneta sino que lo que acabaremos haciendo es esto que veis aquí que es que la podríamos mover y cuando choque con alguno de los dos barriles que vamos a colocar en los lados explotarán. Bien, para eso vamos a empezar por algo muy sencillo. La primera actividad es que con una tecla podamos moverla hacia la derecha. En la segunda actividad usaremos una segunda tecla para poder mover derecha e izquierda. En ninguna de las dos nos preocuparemos de si el movimiento toca algo y lo borra o si se sale o entra de la pantalla. Después, en la tercera actividad, lo que vamos a hacer es impedir que se mueva hacia la izquierda. Es decir, aquí vamos a poner un tope. No va a poder pasar de aquí aunque pulsemos la tecla de la izquierda. Y finalmente, en la última actividad ya es cuando controlaremos los choques con los dos barriles. Vamos a verlas en detalle. La primera, como decíamos, la letra P nos va a servir para mover a la derecha. Cada vez que pulsemos la letra P, mientras la estamos pulsando se moverá a la derecha y cuando la soltemos dejará de moverse. Esto lo vamos a hacer como ya estamos acostumbrados en este nivel con una rutina. Vamos a crear una rutina específica que se llamará cuando pulsemos la letra P y que se encargará de hacer todo lo necesario para hacer efectivo el movimiento hacia la derecha de nuestra vagoneta. Bien, como bonus, tenéis el bonus letra variable, algo que ya habéis hecho en anteriores retos, pero que en este puede ser interesante y que consiste en poner una variable en vuestro programa en la que esté almacenada la letra que controla el movimiento hacia la derecha. Y si esa variable la cambiáis, cambiará todo el programa sin tener que tocar más nada. Podréis utilizar otra tecla. Vamos con la segunda actividad. En este caso añadiremos la letra O para mover a la izquierda. Y lo que vamos a hacer ya no es solo una rutina igual que hemos hecho antes para mover a la derecha. Ya podéis hacer otra rutina para mover a la izquierda, pero vais a crear una rutina específica completa para el control de teclado. Es decir, desde el programa principal llamaremos a una rutina que lo que hará es comprobar si se ha pulsado alguna de las teclas de nuestro teclado y si alguna de esas teclas está pulsada, entonces llamará a las rutinas que controlarán moverse a la izquierda o moverse a la derecha en este caso. Así que tendremos todo lo que se refiere al control de teclado en una única rutina. Tenéis un bonus muy específico, un bonus complicado, un bonus de los buenos, que es el bonus paramétrico. En este bonus no solo tenéis que hacer uso de vuestro ingenio, sino que tenéis que utilizar instrucciones nuevas que no hemos visto aún. Consiste en que en lugar de tener dos rutinas, una para mover a la izquierda y otra para mover a la derecha, hagáis una única rutina que mueva tanto a la izquierda como a la derecha, teniendo en cuenta que los movimientos a izquierda y a derecha consisten en sumar uno y restar uno. Y restar uno es lo mismo que sumar menos uno. Así es que sumando uno movemos a la derecha, sumando menos uno movemos a la izquierda. Si creamos una rutina a la cual nosotros antes de llamar pongamos en un registro el valor que queremos sumar y la rutina utilice ese valor para poder hacer la suma y mover, entonces tendremos una rutina paramétrica a la que le estamos dando un parámetro, más uno o menos uno, y que hace dos funciones, mover izquierda y mover derecha la misma rutina. Así que con un único código podríamos conseguir las dos cosas, mover izquierda y derecha. Esto es complicado, pero si lo hacéis verdaderamente merece la pena porque hay mucho aprendizaje invuelto en ello. Bien, tercera actividad, colisión con el lado izquierdo. Vamos a impedir que nos podamos mover más allá del primer píxel de la pantalla. Y eso lo vamos a hacer con una comprobación que haga que aunque pulsemos la letra O o la letra que tengamos para mover a la izquierda, no se mueva más si está en el principio de la pantalla. Y eso lo vais a tener que hacer con alguna comprobación y algún salto condicional. Tenéis un bonus añadido, que es el bonus impactante, que consiste en que en el momento del impacto, es decir, en el momento en el que detecta que estamos pulsando izquierda y golpeando contra la zona izquierda y no nos va a dejar mover, lo que haga es crear una pequeña mini animación en la que se vea la vagoneta un poco doblada o que se levante un poquito de humo, alguna cosa de este estilo. Es un bonus en el cual podéis añadir un feedback al usuario para que el usuario se dé cuenta de que no puede pasar de ahí porque ve el choque. Bueno, nos queda la última actividad de este reto, la más complicada, que consiste en añadir dos barriles en dos posiciones. Podéis poner otra cosa que no sean barriles si lo queréis, eso es decisión vuestra, pero ponéis dos objetos en dos posiciones determinadas de la pantalla por vosotros y lo que vais a hacer es que si la posición de la vagoneta alcanza una de las posiciones de alguno de estos dos barriles, entonces se produce una explosión. Como veis además, aquí lo que tengo es que cuando pulso la tecla R de reset, vuelve todo al inicio y vuelvo a poder controlar mi vagoneta. Tenéis que comprobar la posición de la vagoneta para ver si coincide con la posición de alguno de los dos barriles. Tenéis un bonus adicional que es el bonus más variable y consiste en que las posiciones nuevamente de los barriles estén en variables en vuestro programa y que según esas posiciones, con solo cambiarlas, los barriles aparezcan en otro sitio y las colisiones también tengan que ver con esas nuevas posiciones. Es un poco más complejo de lo que parece y muy interesante para vuestro aprendizaje. Con esto estaréis ya preparados para el desafío. En cuanto hayáis completado este cuarto reto, ya podéis ir al desafío en el cual vais a hacer un primer minijuego un poco más complejo y en el cual ya tenéis herramientas incluso para desarrollar vuestra creatividad y llevar el minijuego más allá hasta donde vosotros queráis.